Héctor, ¿verdad? ¿Por qué Luis Miranda Torres? Por unanimidad, los 27 diputados en San Luis Potosí aprobaron la eliminación del fuero. Es una suma de voluntades lo que hace posible que hoy todas las fracciones, las nueve fracciones, grupos parlamentarios que integran el Congreso del Estado, hayan votado a favor de la eliminación del fuero para todos los servidores públicos de todos los niveles y de los tres poderes del Estado. Con esta votación, San Luis Potosí se convierte en la séptima entidad del país en aprobar reformas para retirar el fuero a legisladores, presidentes municipales, magistrados, procurador y gobernador. Lo que estamos proponiendo es que a nivel federal se elimine también por completo y en absoluto para todos los funcionarios públicos. En San Luis Potosí fue aprobada la eliminación del fuero luego de una presión social encabezada por el Frente Ciudadano Anticorrupción, que exigió primero que cuatro legisladores involucrados en una supuesta red de corrupción, ventilada en un videoescándalo, pidieran licencia, posteriormente que se aprobara la eliminación del fuero. Hoy la ciudadanía tomó su rol de mandante y nadie debe de pararse el cuello ni de agarrar la medalla. Este es un logro de todos y debe de seguirse viendo a futuro. Yo veo una cosa también positiva que se planteó por medio del Frente Ciudadano Anticorrupción, para que sea el Congreso del Estado, el primer Congreso de todo el país que lleve la punta de lanza para que la eliminación del fuero federal vaya impulsado desde un Congreso loco. La votación se dio en medio de una serie de protestas en el recinto legislativo, para exigir que las autoridades investiguen además supuestos actos de corrupción contra algunos diputados involucrados en el videoescándalo acusados de extorsionar a alcaldes a cambio de limpiar sus cuentas públicas ante la Auditoría Superior del Estado. Rocio López, Periódico Momento, punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!